El trato está hecho Aquí estoy Y aquí está también mi cabellera Todo lo que puede llevar a cabo El afecto, el amor Ya alguna vez Electroshock lo hizo Hoy es Lady Apache Quien así, con esta afrenta, con esta humillación Está intercambiando el retiro de su esposo A cambio de su cabellera Este es un momento histórico y dramático Pues un aplauso para la dama porque no cualquiera Un aplauso, aplauso para Lady Apache Que no quiere ver humillado a Electroshock Muy bien, bien por Lady Apache No es fácil tomar esta serie de decisiones cuando todo quedó abierto Cuando Héctor Martín Por favor Qué imagen Todo está abierto La comunicación No, al contrario No es fácil ver lo que está pasando No es nada sencillo ¿Alguna vez pensaste en esto? No, definitivamente no Y este es el rostro de la madre de Charlie Manson y de Electroshock Sin duda alguna Su corazón debe estar hecho pedazos Está triste Hice un viaje muy largo El caballero que está a su lado Es uno de sus hermanos Y una lucha de carrera de carrera de por sí Es difícil Pero esto que está haciendo Lady Apache Es impresionante Es impresionante 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 La verdad a veces no tienes ni palabras ni adjetivos Para decir cómo pasó esto Pero el que ganó Tenía la decisión, la posibilidad De cambiar el destino Y el destino ya sé Que Lady Apache Mira nada más Y lo que estamos viendo Y no solo es ella También es su marido Y el que goza Viendo los humillados es Charlie Manson ¡Gracias!